Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker una vez más compartiendo video demostrativo con todos ustedes y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles un reproductor en formato DVD portátil fabricado por Sony el modelo correcto es DVP-FX820 el cual fue fabricado en el año 2008 y bueno vamos a mencionarle rapidito aquí las características sobresalientes, los detalles técnicos más destacados y vamos con lo siguiente, a ver tiene lo que es una pantalla de 8 pulgadas tipo LCD por supuesto aspecto de radio 16 a 9, una resolución de 800 x 480 pixeles compatible con sonido Dolby Digital y también con salida de audio digital en este caso un puerto óptico para utilizar el cable óptico es una salida ok seguimos, convertidor de audio DA también tiene sus bocinas incorporadas desde luego acepta discos DVD en formato por supuesto original grabables, regrabables, positivos, negativos en ambos casos y también DVDs grabables de doble capa conocidos como DVD más RDL ok, para lo que son discos de audio será compatible con discos compacto originales, grabados, regrabables y también con discos grabados en formato MP3 así mismo para las imágenes va a poder admitir archivos en tipo JPEG ok, JPEG ok y bueno, también nos ofrece lo que es reproducción en cámara lenta o en slow motion playback ok, se puede aplicar zoom también ok, las salidas ya lo dijimos es compatible también con control remoto solamente que en este caso no lo trae ok, pero tiene un sensor doble remoto ok, para detectar bien así la operación y bueno, el único color en el cual salió a la venta este producto fue en color negro y su peso, de acuerdo a la información es exactamente un kilogramo con la batería colocada que en este caso si la trae la batería y a pesar que, bueno, concretamente en este modelo o en esta unidad que están observando no logra retener la carga si será necesaria tenerla colocada la batería para poder que el equipo encienda ok, ahorita como pueden ver está conectada ya su adaptador de corriente directa que de hecho me parece que no es el original porque en la entrada menciona 9.5 volts en directa y el adaptador solamente está arrojando 9 volts cerrados 9.0 sin embargo, es suficiente para mantener el equipo funcionando sin problemas ok, para ese tiempo 2008, año 2008 este tipo de resolución que es por encima del estándar del 640x480 pues sí, era una mejora notable entonces en este caso, particularmente ya viendo como reproducen las películas la calidad de imagen es muy buena ok, a pesar de que no es HD ni nada de eso este, ahorita podría parecer como una calidad muy baja pero la verdad sí está muy bien la calidad que ofrece y el aspecto 16.9 por lo visto se autoajusta de manera automática aunque bueno, ya en el menú de configuración podemos hacerle otros tipos de cambios que haga de acuerdo a los usos de cada quien ok, sistema NTSC y región 1 casualmente no tiene escaneo progresivo aún así logra acceder rápidamente a lo que son los capítulos posteriores y regresar a ellos en cualquier momento eso lo hace rapidísimo ok escalada a HD no lo lleva a cabo ok entonces, bueno bueno, a simple siempre a rasgos así grandes es lo que ofrece este equipo entonces, bueno eso es así a grandes rasgos ok ah, ok vamos a mencionar esto más adelante ok estéticamente nos vamos a auxiliar aquí con la luz del móvil para que vean la estética que tiene ya fue sometido a limpieza ok es un producto de 14 años de antigüedad también no es así como que nuevo, nuevo de fábrica pero está bien está en buena condición y se siente y se ve bien ok ok aquí en este caso en esta unidad concretamente la batería no está reteniendo la carga ok ya lo pusimos aproximadamente dos horas a que estuviera cargando como está ahorita con esta luz en ámbar y aún así pues no no retiene absolutamente nada el icono de la batería se mantiene vacío y se entiende que pues la batería ya perdió capacidad de retención de carga por lo cual va a requerir comprar una batería ya sea original o de alguna otra marca que sea aftermarket que sea compatible con este equipo ok lo vamos a hacer demostrativo las pruebas con el adaptador de corriente conectado y también la batería colocada en el equipo que en este caso va en la base ok la batería ya está colocada en la base aquí abajo vas a ver este como botoncito presionas y deslizas y ya vas a poder remover la batería sin problema ok la batería en este caso va a ir incluida por dos razones una para que el cliente pueda pues comprar una batería y tenga como referencia o como ejemplo la original y segundo y no menos importante ya que si no tiene la batería colocada el equipo no va a poder encender a pesar de tener el adaptador de corriente conectado ok entonces bueno considerando que está todo lo estético bien ya hablamos de características técnicas bueno nos falta aquí la sección lateral voy a desconectar aquí un poquito ok la sección lateral vamos a mostrar como se distribuyen o como está equipado este este reproductor con entradas y salidas ok vamos a hablar aquí un poquito rapidito ok por ejemplo comenzando de izquierda a derecha el botón de encendido apagado aquí en la posición del medio aquí no pasa nada vamos a deslizarlo hacia la derecha para encenderlo y ya con eso por ejemplo ya se pinta el led en verde ya inicia pueden ver que efectivamente lo tengo desconectado pero lo que es es el icono de la batería ahí lo pueden apreciar margen superior de hecho no tiene absolutamente nada ok ahí lo pueden ver que la batería está pues prácticamente vacía entonces no alcanza a retener absolutamente nada ok estamos entonces en el apartado de del encendido y apagado deslizamos otra vez hacia la derecha y ya con eso el equipo se va a apagar ok ya está apagado en cambio si tú deslizas todo a la izquierda vas a aplicar la función de hold entonces al estar activo al estar activa la función de hold ninguno de los botones que vemos allá al fondo de la pantalla ninguno de ellos va a estar obedeciendo se va a bloquear el equipo y será necesario entonces dejarlo en la posición del medio dejarlo que no se vea esta franjita amarilla esta te va a indicar que va a estar el hold aplicado entonces para poder operar el equipo debe estar de esta manera ok entonces bueno siguiendo con las conexiones entradas salidas vamos a ver para audífonos tenemos dos salidas dos salidas bueno pueden ser salidas y entradas ahorita les voy a decir por qué por ejemplo audio ok ok line select aquí tenemos un selector de línea ya sea si queremos sacar señal como está ahorita line out o line in ok entonces por ejemplo si nosotros quisiéramos ingresarle señal de video ok seleccionamos aquí donde está in si queremos sacar la señal de video hacia algún monitor televisor más grande pues lo dejamos aquí en out ok aquí vemos la entrada del adaptor de corriente directa y ahora lo que les decía es 9.5 el original que debe llevar ok con la polaridad masa negativa centro positivo ok lo estamos haciendo funcionar con un adaptor de corriente de 9 volts 9.0 no es exactamente 9.5 sin embargo el equipo si va a responder ok entonces doble salida para audífonos de 3.5 milímetros el de video también es 3.5 milímetros este igual pero esta salida es exclusivamente para audio y aquí vamos a colocar un cable que sea óptico ok aquí no va a ir un cable como el auxiliar que todos conocemos de audífonos de video no aquí debe ir exactamente en el puerto blanco optical out un cable óptico ok es un cable especial bien entonces pues bueno esto es lo que tenemos en ese sector aquí solamente las leyendas de que el led encendido el led indicando que está cargando el sensor para el remoto que en este caso no lo trae ok aquí no tenemos nada y en la parte de la base pues es la misma base parte de la base es la batería ok esta batería ok bien la pantalla la pantalla puede rotar hacia cierto lado vamos a ver mira vamos a mostrar ahorita es decir la pantalla solamente va a rotar hacia allá ok no va a rotar en ambas direcciones sino para acá no va a rotar solamente para allá y le va a dar toda la vuelta así ok para quedar por ejemplo si la persona quiere tener este modo de visualización o sea que se vea solamente la pura pantallita sin el sin la otra parte que es el reproductor donde se coloca el disco se puede hacer eso ok o solamente o bien si lo quieren poner así también también se puede ok que sea de esta manera o de la forma como estábamos hace unos momentos ok como si fuera una pequeña laptop o notebook más o menos ok ok vamos a poner estos discos por acá hablando de la cuestión de los controles los controles por ejemplo que ofrece este reproductor portátil vamos a ver controles de reproducción playback pausa stop atrasar adelantar y los controles de volumen positivo o negativo ok le sigue por este otro costado derecho el botón de display el menú el botón para regresar y el botón de opciones que en realidad el botón de opciones va a ser para entrar al menú de configuración del reproductor ok cuando ustedes presionan por ejemplo el botón menú se va a referir al menú del DVD o de la película ok no al menú del equipo ok entonces igual display es para desplegar de cierta forma la información como quieres que se vea cuantos capítulos avanzado el tiempo que te queda disponible que aspecto tiene la la película etcétera etcétera varias cosas ok y bueno este botoncito rodeado de cromo va a ser un pequeño joystick el cual vamos a navegar con él vamos a usar mira para abajo vamos a hacer el acercamiento ahí tiene las flechitas ok para abajo para arriba derecha izquierda ok entonces eso no tiene pierde ok entonces bueno ahora ahora si considerando todo lo anterior vamos a volver otra vez a colocar nuestro adaptador de corriente directa de Sony es original Sony pero en lugar de 9.5 va a ser 9 volts cerrados ok vamos a dejarlo así vamos a encender el equipo una vez más y ahí está encendido ahí está es el salvapantallas el background que ofrece el reproductor Sony DVD portátil ok entonces bueno ahorita no hay disco efectivamente es correcto no hay ningún disco ok vamos a abrirlo y lo vamos a dejar así ok se recomienda mucho adquirir un limpiador de disco DVD por ejemplo como este es muy útil con este lo pones a correr unas 3 5 veces si gustas y le va a dar una limpieza excelente al lente ya que el disco tiene unos pequeños cepillitos cerdas ahí lo pueden ver entonces esas cerdas van a ir limpiando a una gran velocidad y van a rozar el láser para dejarlo otra vez bien ok en este caso ya lo hicimos esa operación y antes de someterlo a limpieza igual este pudo oler sin problemas ok pero siempre será recomendable hacer esa limpieza ok bien entonces tenemos por ejemplo aquí una una película original esta es una película original recuerden que es región 1 sistema NTSC tenemos otra película original y por último vamos a también probarlo con una película grabada es una copia DVD menos R ok entonces a ver vamos a empezar primero vamos a empezar primero con el lo que es el la película DVD original aquí donde dice push aquí debes presionar para que cierre bien la compuerta ahí va a estar leyendo esta esta Gracias por ver el video. Vamos a ir aquí a lo que es, vamos a saltar eso y nos vamos a ir directamente a menú, ok, vamos a darle rapidito playback. Vamos a saltar episodios, rapidito por cuestión del copyright, avisos antipiratería. Aquí por ejemplo vamos a presionar el botón de display, bueno no nos deja hacer nada hasta que pasen los avisos. Ok, vamos a darle un poquito de pausa. Vamos a dar aquí en display y aquí por ejemplo nos va a presentar la siguiente información. El título 45 de 99, ok, 45 de 99, capítulo 1 de 32, audio a dos canales, Dolby Digital en inglés, subtítulos apagados. Vamos a ir para abajo, a ver, está bien. Estamos navegando aquí con el botoncito este que está, el botón silver este como joystick, estamos navegando. Ok, tiempo total, tiempo consumido hasta ahorita, a ver, bueno, tiempo consumido hasta ahorita van 9 segundos, esto es aparte. Bueno, el tiempo del capítulo 2, 2 minutos con 7 segundos, repetir, está apagado, tiempo consumido, ok, hasta ahí. Vamos a quitar display, ya está. Ok, entonces vamos a seguir con la reproducción. Volumen, 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 vamos a ir más rápido, avanzar capítulos más rápido. Ok, vamos a darle aquí en display. Sale que estamos, sí, prácticamente a la mitad de la película, un poquito más, 18, bueno, capítulo 18 de 32. Ok, sigamos. Vamos a regresar todo bien rápido. Ok, vamos a regresar todo bien rápido. Este es un ejemplo, ok. Presionando una sola vez el stop y si vuelvo a dar playback, se reanuda la reproducción. Desde el punto que la dejé de ver, al presionar una sola vez el stop, dos veces el stop, se reinicia desde el comienzo, ok. Ok, vamos a quitar esto. Ahí está. Vamos a quitar la película. Ahí está. Ok, ahora vamos a ir con otra película, otra película original. Ok. Ok. Esperamos a que lea. Ok. El láser se escucha así como, como si no quisiera leer, así, se escucha medio raro, pero ya vieron que una vez que agarra la película, pues ya, se va, este, rapidito. Ahí está. Posiblemente ese sonido también que se escucha, de que el láser como que está trabajando un poquito más de lo normal, podría ser de que el adaptador de corriente no tiene las... No tiene lo que es, no tiene el voltaje correcto, los 9.5 volts, nos está faltando ese 0.5 volts de directa, posiblemente por eso también el láser tarda en leer, porque no tiene el voltaje al máximo, ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver el playback otra vez. No tiene tanto anuncio. Vamos a ver el video. Vamos a adelantar episodios. Vamos a adelantar más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a los capítulos ok, igual voy a sacar la película listo una de las cosas que me gusta de este reproductor es la rapididad con la que avanza y retrocede en los capítulos eso está muy suave ok, ahora toca el turno a lo que es una película copia ok ahí si se fijan bien solita ajusta la pantalla el aspecto de la pantalla la cosa que se fijan en la pantalla ¿Estás buscando la leche? Vamos a regresar casi casi al inicio Ahí está Y ahí ven que rapidez para avanzar y retroceder en los capítulos Ya una vez que agarra bien la película Ya puedes adelantar, retrasar muy rápido Entonces bueno Vamos a ir por ejemplo Vamos a ir con este CD Bueno es un DVD limpiador, ya se los mostré Solamente para que vean que si lo agarra también Vamos a bajar a todo el volumen Ok, tiene sonido, solamente se lo bajé por copyright Ahí está Ahí está Ok Está corriendo bien Está haciendo una limpieza, así funciona Ok Lo vamos a interrumpir Ahí está Voy a volver a colocar esta película para ver si es posible navegar en el menú En el menú de la propia película Ya que no me di cuenta si se puede hacer con el botoncito este Que es como un joystick Ok Ok ¡Gracias! 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 Esa estrellita ahí están navegando bien para abajo es lo único que nos permite ahí está ok, muy bien vamos a sacarla ok voy a calar otra vez el menú de este ahí está dependiendo mucho de la película que vayan a a visualizar es como va a a leerla o no esta película por ejemplo aquí pueden ver ahí tiene sus sus detalles, tiene como unas unas manchitas aquí que no es la gran cosa pero de todas formas por eso hace rato también es probable que se tardó en leerlo pero al final si lo puedo leer bien ok entonces bueno aquí vamos a ir al menú directamente si te quieres brincar todo irte al menú presionas ese botón de menú entonces bueno aquí yo le voy a dar otra vez el joystick mira, y aquí estoy navegando lo que me ofrece el menú ok, vamos a ir por ejemplo aquí en bonus futures no sale que a ver aquí play ok ahí estamos en funciones adicionales ok y aquí estamos otra vez navegando en el menú de funciones adicionales ok así para acá nos regresamos seleccionamos con play para confirmar que queremos volver otra vez al menú principal y aquí está escena de selección selección de escenas ahí está vamos a ir por ejemplo acá y ahí está ok entonces básicamente eso es vamos a ir al menú otra vez entonces empieza la película directamente me parece ok entonces ahí está entonces ahí lo tiene el reproductor si está obedeciendo de manera correcta ok a pesar que no tiene el control remoto nos ayuda mucho esta especie de joystick para poder navegar en el menú y acceder a los distintos contenidos así como a escenas ajustes de audio de subtítulos entre otros ok y pues bueno ahí lo tienen el equipo si está leyendo bien las películas vamos a apagarlo todo hacia adelante ahí está ok ahí se queda como que está cargando pero en realidad pues no retiene la carga la batería no retiene absolutamente nada de carga ok vamos a desconectar esto ahí está y en la parte de la base vamos a encontrar que es la batería desplazamos eso hacia adelante y la batería la recorres hacia atrás manteniendo presionado esto a ver ah no era hacia adelante pensé que era hacia atrás pero no es presionar y hacia adelante ok este es el el modelo de batería que requiere NP FX 110 ok una batería de 7.4 volts ok ok entonces como la batería es 7.4 y estamos usando un adaptador de corriente directa de 9 volts 9.0 todavía es válido aunque lo correcto sería tener el de 9.5 volts ok pero esta es la batería que requiere ok y debe de tenerla instalada para poder que funcione el equipo si no la tiene instalada no va a ser posible que funcione no va a agarrar absolutamente nada de función ok ahí está puesta agarro bien ok ahí está ok el número de serie lo voy a mostrar voy a mostrar el número de serie aquí el número de serie es terminación 8.57 ok ahí está el modelo que les habíamos comentado ahí está DBP FX 8.20 región 1 ok y ahí está adaptador de corriente directa 9.5 volts a 2 amperes esas son las características o la especificación del adaptador de corriente directa que requiere este equipo ok vamos a ponerlo otra vez esto así siempre para atinarle esto está bueno a ver vamos a ponerle ok estamos poniendo al revés ahí está listo ok ahí lo tienen el reproductor portátil sony trabajando de manera correcta viene incluido con su adaptador de corriente directa de 9 volts 9.0 volts cerrados y la batería que vieron también va incluida ok no incluye lo que son este cables de auxiliar de video óptico nada remoto tampoco ok entonces así tal cual como lo observan así está y es exactamente lo que se ofrece ok bien pues ahora sí llegamos al final de este video espero haya sido de utilidad si es así no se olviden por favor de dar un like comentar suscríbanse compartan y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que se van a ir dando próximamente en el canal ok yo soy Gus Wacker muchas gracias por su atención que tengan un excelente día nos vemos hasta la próxima saludos a todos bye bye un saludo